Este es un vídeo para mi super visitado canal de youtube de 20 visitas. Estamos subiendo el Moncayo, esta es la cumbre. Ha costado un poco, a mí no claro. Aquí soy Cristina y Deni. Y esto para los que dicen que somos unos monótonos, pues hacer siempre lo mismo. Siempre tener las mismas ilusiones. Aquí no están nuestras ilusiones, aquí están nuestros sueños. ¡Nuestras metas! Este es el circo de aquí de Moncayo. Está muy guapo y por aquí parece que tiene una buena subida. Interesante, pero aquí parece bastante guapo. Ahora se sigue por ahí a la cresta y bajamos a un pueblo que hay a 11 kilómetros. Y te llama. Esta subida te llama. Tiene una pinta guapísima. ¡Ya! Y ahora. A ver. Si me caigo me pueda matar. ¡Ángel! ¿Qué da que? Yo ahora me caigo. Me caigo como esto, igual. Yo soy monstruosa. Como por fuerza física, me lo voy. Que se quede a pello foto. Ya, pero... sí, sí. Pero no tiene la sensación de que me voy disfrutando porque voy conmigo. No tiene una masota que se estudia en la mente. ¿Te puedes quedar lleno?